Llena de recuerdo Ya tengo cariño, Vidalita Me quedo en tu anuelo Estrellada noche, Vidalita Llena de recuerdo Estrellada noche, Vidalita 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 ¿Y dónde puse el diente de ajo? Chiquilla, ¿qué guapa está? Y eso que me pillas de sport, hijo mío De haber sabido que ibas a venir Me hubiese puesto el traje de la garterana Que viste para las fiestas de la garterana Bueno, 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 bueno Y como tú, ¿qué? Chico, 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 ¿qué? Que se me parece que se me caiga el crío? En todos estos años, ¿qué? Yo tenía un deseo, ¿qué? ¿Volver a tu lado? ¿Qué? Bueno, y a nuestro piso Cucha, por cierto, qué bonito lo tienes Cucha, ahora en mi piso, ¿eh? Arañando de aquí y de allá Conseguí pagar hasta la última letra Porque, Majo, vaya, vaya marranada Dejarme colgada con todo Parece mentira que tú me hayas... Tú no oigas, hijo No sea que de mayor te dé por hacer lo mismo Celeste, ¿cómo has cambiado? Ya ves, la vida y los hombres me hicieron así Por tu culpa me he convertido en un objeto de placer No paro, ¿eh? No paro Voy de fiesta en fiesta como la traviata ¿Has dicho como la tomata? He dicho traviata, animal Celeste, ¿por qué tuvo que pasarte aquí? Pues ya ves, a la Kim Basinger también le pasa Las mujeres como nosotras tenemos varias lecturas Celeste, no me condenes si no irme No, si encima tendrá razón Oye, en tres años ni una carta, ¿eh? Ni una triste postal Y de pronto, mira, apareces por las buenas Arrugado, sin afeitar Y encima cojo Te reúma Lo que tengo en la pierna es a polvo La gorda esa que me abrió la puerta se me cayó encima Por cierto, ¿quién es? Marga es mi mejor amiga Y no está gorda Es un problema de huesos Y comparte el piso conmigo Eso quiere decir que te he perdido Ay, por favor, no me hagas un número ahora Oye, por favor, ¿eh? Por favor, ¿eh? Procura olvidarme No será fácil, pero inténtalo ¿Una copa? Va por ti, Celeste Oye, qué afición, hija Permita Dios Solita y andar así ¡Cállate! ¿Qué, cállate? Vas a despertar mal crío, hombre Escucha, a mí todo esto me huele muy mal Y a mí también, no creas Anda, hijo, no das guerra pero no paras Ahora te cambio, hermoso Celeste por piada Tú no sabes por lo que tuvo que pasar José Pardale, ovejero Anda, que si yo te contara por lo que tuvo que pasar Celeste Andújar Cañete Porque, majo, vaya, vaya morro el tuyo Dejarme compuesta y sin novio Y teniendo que devolver todos los regalos Y algunos eran buenos, fíjate Oye, qué pena Había dos cazorretes Pero los demás, oye, una plancha Cusá, cusá lo que tengo que decirte Oye, que no quiero, ¿no me entiendes? No quiero Es inútil Cusá, juro que... Está bien, está bien, cusá Celeste Estuve pagando una deuda con la sociedad ¿Vas comprendiendo? Ay, chico, cuánto misterio Vámonos, que hubiese estado ahí en... Ay, qué nudo de pena Maldita sea esta duda que me nubla la razón ¿De dónde viene este dolor de clavo? ¿De dónde la pena negra de este amor desesperado? ¡Ay! Ay, José Pardales, ovejero Gitano de Duracrim Por la cuesta de Gomeles No cruza el mar si no vuela Un velero bergantín Ya vienen por la cuesta, madre Oigo sus voces Las rosas de mi jardín Se están secando La Virgen del Pilar dice Que no quiere ser francesa Ay, pero qué estoy diciendo, por Dios Ay, Pepe Pepe No habrás estado en Chirona Yo prefiero llamarlo al calameco Es más elegante Déjate de elegancias Y explícate Verás, cometí una distracción Con un dinero de la empresa Y... Vaya manera de distraerte Si estabas tan aburrido Haberte ido a un bingo Tómenos robar Golfo Canalla Sinvergüenza Playboy Eso es lo que tú eres, un playboy Merezco cuanto me digas Déjame, pa' Anda, dime más Dime más Insúltame, pégame Pero no me...